El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. En medio de los apestados, hoy 4 de noviembre, recordaremos a San Carlos Borromeo, obispo y cardenal. En el año 1570 estalló en Milán una terrible peste que se desparció por toda Italia. Junto con la epidemia, sobrevino un hambre devastadora que arrastraba a las masas hambrientas del interior a la ciudad. El gobernador, el duque, temiendo una invasión del pueblo famélico, dio orden de atrancar las puertas de su palacio. Carlos Borromeo, cardenal de Milán, mandó a abrir su casa. Nadie se iba sin llevar al menos un pedazo de pan. Juan dio cuanto tenía, piezas de oro, objetos de arte y museo, ropa, todo, incluso los tapetes preciosos que revestían los cuartos. Las salas de la residencia episcopal envió su propia cama a uno de los hospitales en que eran atendidos los apestados. Borromeo visitaba los asilos, lazaretos y casas en que yacían los enfermos sin ayuda y sin cuidado. Ni siquiera los médicos se animaban a entrar a aquellos míseros recintos. Recorrió las calles de Milán al frente de procesiones de penitencia, descalzo, cargando una cruz e implorando la misericordia para la ciudad. La tristemente famosa epidemia de Milán se conoció como la peste de San Carlos, porque fue él la figura central del movimiento de ayudas. Se nos dice en la palabra de Dios, porque así dice el Señor Yavet, Aquí estoy yo, yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño, cuando se encuentre en medio de sus ovejas dispersas. Así velaré yo por mis ovejas, las recobraré de todos los lugares de donde se hayan dispersado en día de nubes y brumas. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en buenos pastos y su majada estará en los montes de la tierra alta de Israel. Allí reposarán en buena majada, pasearán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar, oráculo del Señor Yavet. Hoy nos podemos interpelar. ¿Tengo yo algún rebaño que cuidar? ¿Cómo lo estoy cuidando? San Carlos Borromeo, ruega por nosotros. San Carlos Borromeo, ruega por nosotros.